La visión de Carlos Clerici, la otra agenda. Es raro lo que pasa en la Argentina, siempre. Y no es que vaya a hablar hoy de sus posibilidades, de sus recursos, de su capital humano y de ese potencial dilapidado por las malas políticas. Hoy por lo menos no. ¿Y por qué no? Porque lo raro que está pasando no es solo la crisis actual, porque eso no es nada raro, es recurrente, nos pasa cada tantos años. Lo extraño es que estamos en el final de un gobierno con la posibilidad de renovar autoridades y por lo tanto renovar expectativas y sin embargo parece tan incierto el futuro como el presente. El hoy es un descalabro en lo económico, en la seguridad, la educación, la corrupción y no sé cuántos ítems más. Pero tenemos posibilidad de cambiar porque estamos en pleno proceso de elecciones. Pasaron las primarias y en un mes y medio estaremos votando en las generales. Y ya sabemos que no hay magia cuando las cosas no están bien, pero la renovación de expectativas con los famosos primeros 100 días de un gobierno nuevo abre un escenario de ilusión. Sin embargo, estamos rodeados de fantasmas, temores y malos presagios ante ese cambio. Es verdad que no está nada definido, que seguimos en un escenario de tres tercios, que hay que esperar, que todavía falta y que las decisiones pueden cambiar a último momento, pero reina un gran desconcierto, sobre todo entre los que tienen que tomar decisiones con sus negocios que afectan a muchas familias argentinas. Lo palpé esta semana en varias reuniones con empresarios y con gente del sistema financiero. Están tan preocupados por los desaguisados actuales como por lo que puede llegar a venir a partir del 10 de diciembre. Y eso es lo que a uno más lo inquieta. De los tres candidatos principales, uno es el gran responsable de lo que está pasando hoy, ante lo cual siempre está la inquietud que puede ofrecer para el futuro si no es capaz de resolverlo ahora. Otra no arranca, todavía se muestra sorprendida por lo que pasó, no parece estar a la altura de la discusión sobre temas económicos, y por eso sube a un especialista para empezar a dar batalla, y parece no entender, espero que lo comprenda, que sí lo comprenda, que se debe hacer fuerte en otros temas en los que los otros candidatos hacen agua. Y el que obtuvo más votos en las primarias, se distancia cada vez más de sus proyectos originales, por momentos me hace acordar un poco al mensaje de la revolución productiva del Menem de los 90, y se pelea con todo el mundo. La pelea con los políticos, ya sabemos que es un caballito de batalla, pero también con los empresarios, con los periodistas, con el Papa, con la Iglesia. Saben que el martes se hace una misa en desagravio del Papa por los dichos de Vilei, convocada por los curas villeros en la Villa de Barracas. En fin, demasiados frentes abiertos y demasiada confrontación para un hipotético presidente que llegaría sin gobernadores, sin intendentes, y con muy pocos diputados y senadores, y que por lo tanto necesitaría tener capacidad de diálogo. Muchos empiezan a comparar la situación actual con la de la década de los 90, cuando arrancaba la década, aunque económicamente los especialistas consideran que el punto de partida hoy es peor que entonces, y también por las características del personaje que se acerca al poder. Pero más allá del populismo inicial, pensemos década del 90, ¿no? Comienzos. Populismo al principio, repentino cambio de peronismo a ideas liberales, patillas, parejas arregladas para el momento de llegar al poder, etc. El de la década del 90 tenía una personalidad con atributos de persuasión, convencimiento, hasta diría de encantamiento, y con espalda peronista, que le permitió hacer muchas de las cosas que después hizo. salvo que en este futuro posible que tengamos ahora, la espalda peronista también esté muy presente, como muchos dicen que va a ocurrir. Todas estas cosas las debemos conocer, debemos saber todos estos detalles a la hora de elegir, aunque me queda la sensación, y eso también preocupa, porque lo escucho decir, que muchos que quieren cambiar las cosas que siempre se hicieron porque consideran que no da para más, que esto llegó a su punto final, saben que este futuro de engaño político puede darse y no les importa. No quieren escuchar razones, prefieren que explote todo. Y es muy difícil construir futuro en un país si preferimos que explote todo. No es la manera civilizada de hacerlo, porque en la explosión también volamos todos. Nosotros, los que no tomamos las decisiones, vamos a ser los primeros en volar por el aire.